¿Cómo vamos a prevenir este comportamiento repetitivo? Lo primero es que tenemos que decirle al niño qué es lo que va a suceder, decirle qué es lo que esperamos de él y también es anticiparnos. Un ejemplo muy claro, vamos a ir al súper y el niño está acostumbrado a que le compramos o que obtiene dulces al ir. Lo que vamos a hacer es antes de entrar al súper le vamos a decir hoy no voy a comprar dulces, quiero que estés tranquilo, no insistas. Probablemente el niño, ah sí, ¿no? Entonces entramos al súper, ya terminamos y mamá un dulce. ¿Recuerdas que te dije que hoy no dulces? No vamos a comprar dulces. Entonces, las primeras veces, como habíamos comentado, probablemente el niño haga un berrinche y sea terrible. Pero si nosotros somos constantes y consistentes con esto, el niño va a aprender que no va a obtener el dulce porque ya se le ha avisado antes. Lo mismo pasa con el parque, ¿no? Los niños están jugando en el parque muy contentos y de pronto les decimos, ya vámonos, ya es hora de irse. Aquí la recomendación es que el niño se está divirtiendo y de repente cortas de tajo esta diversión. El niño, la verdad, para él esto resulta súper frustrante. Entonces, si nosotros nos anticipamos y le vamos diciendo, en cinco minutos nos vamos, en tres minutos nos vamos, te queda un minuto, córrele a tu juego favorito y ya nos vamos, esto le ayuda al niño a hacer frente poco a poco a este evento que le resulta tan frustrante. Nos anticipamos, le decimos qué es lo que va a pasar, ya nos vamos y decimos qué esperamos de él, ¿no? Nos vamos a ir tranquilamente. También funcionan mucho las alarmas, ¿no? En cinco minutos nos vamos, en cuanto suene la alarma, ya nos vamos. Entonces, el niño ya sabe que al sonar la alarma, ya sabe qué es lo que va a suceder. Vuelvo a lo mismo, el que los niños sepan qué es lo que va a pasar, les ayuda a ser seguros y a que también las conductas adecuadas aparezcan mucho más. Y ahora, cuando aparezcan estas conductas adecuadas, es importante reforzarlas. Entonces, cuando ya lograste que pagaste en la caja del súper y no hubo un berrinche, oye, qué gusto. Muy bien. Qué gusto, acuérdate del elogio. El elogio es un potentísimo reforzador cuando lo sabemos usar correctamente. Eso es un punto bien importante. Oye, qué gusto me da que te portaste bien, que no me pediste el dulce. Entonces, ojo, el elogio ahorita, hablando de esto, es importante saberlo usar. El elogio no debe ir seguido de una descalificación. Qué bien te portaste porque toda la vida haces unos berrinches de miedo. Entonces, ya descalificamos y en lugar de ser reforzante, fue una consecuencia desagradable. O sea, como cuando le dices, qué bueno que hiciste el lutar, ya ves, cuando quieres puedes, pero lo que pasa es que eres flojito. O sea, nada más vamos a reforzar la conducta adecuada. Porque con eso también volveríamos a lo que nos comentabas en un principio de las etiquetas. Exacto. Llega un momento que tanto le decimos en ello que es flojo, es flojo. Flojo, flojo, flojo. Dice, ay, ¿por qué me lo voy a levantar si yo soy flojo? Y dentro de la dinámica familiar, yo tengo que ser el flojo. Es su rol. Exactamente, dentro del grupo, del salón de clases, yo soy el flojo, yo soy el que echa relajo, yo soy el que nunca trabaja. Y también tal vez sería importante recalcar que el niño no es que quiera ser malo, al niño no le gusta ser malo. Entonces, ese tipo de elogios, él saberse que es el bueno esta vez, como que le da incluso una subidita a su autoestima. Bueno, sí, 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 hoy sí soy bueno. Porque además le estás enseñando que él puede emitir, o sea, el punto aquí es como decía Clau, tú no eres ni berrinchudo, ni flojo, ni nada. Emites conductas, a veces de no querer hacer la tarea, de no querer levantarte. Pero así como puedes emitir esas conductas, puedes emitir conductas adecuadas, puedes hacer bien tu tarea, puedes levantarte temprano, puedes controlarte. Entonces, el niño va viendo que, ah, puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que comentábamos antes del corte comercial, ¿qué pasa con eso de tolerancia a la frustración? Pues se habla mucho de que debemos dejar que el niño tolere cierto grado de frustración, no decirles que sí a todo y que no se complazquen todo. Ya no nada más hablando de berrinches, sino en general no puedo tener todo lo que sea. Sí, claro. Fíjate que eso es un punto bien importante porque a veces también caemos en el otro extremo de consentimiento y permisividad, ¿no? Entonces, el niño resulta que puede hacer lo que quiere y nunca se enfrenta a situaciones frustrantes en las que pueda poner en marcha todas estas estrategias para tolerar la frustración, ¿no? O sea, tú le dices, sí, el dulce, sí, la muñeca, sí, el juguete, sí, 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 te doy permiso, sí, 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 aunque no sean los momentos adecuados. Entonces, el niño cuando, o sea, deja un trabajo, o sea, cuando entra a una escuela y le dicen, no es tu turno, la pasa muy mal. Porque él no está acostumbrado a que le digan que no, a que tenga que tolerar un momento y esperar a que pase su compañero para después pasar él. Aquí entraría también cuando creamos niños villanos, como se les... Ándale, este término que se usa como niños tiranos, niños villanos, que como que quieren, no toleran que algo no sea como ellos deseen. Y entonces ya lo obtienen a como del lugar. A como del lugar. Y te digo, y no vas desarrollando las estrategias que te permiten contender contra la adversidad. Entonces, pues ante un evento frustrante o adverso de la vida que sí o sí van a haber, lo único que sé es ponerme a llorar y a lamentar, en lugar de buscar estrategias de solución. Y los padres con la falsa idea de, es que yo no quiero que mi hijo sufra, ¿no? Pero esto fuera de ayudarle a los niños, la verdad es que a la larga, probablemente no sufra ahorita porque le das el dulce, porque le das la muñeca, porque lo dejas ir o porque lo dejas hacer. Pero a la larga, el niño va a sufrir, porque es el que se va a enfrentar a las diferentes situaciones y no va a tener las herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿no? O sea, no va a poder decir, bueno, me puedo hacer responsable de mis consecuencias o puedo tolerar el no pasar ahorita o que estén en el columpio, ¿no? O más adelante, ¿no? Este, que alguien más tuvo el puesto y no lo obtuve yo, bueno, ¿qué es lo que estoy también yo, este, haciendo aquí? O ¿qué puedo hacer para mejorar, no? Si es que tengo las herramientas, ¿no? Y no debe de confundirse este tipo de crianza con ser papás permisivos y el lado opuesto, papás demasiado estrictos, autoritarios. Digamos que esta disciplina positiva se encuentra como en un intermedio, donde no es que vayamos a dejar que los niños hagan lo que se les dé su gana, porque a veces se malinterpretan, incluso recibimos unos comentarios donde pensaban que el niño hace lo que quiere. No se trata de dejar que el niño haga lo que quiera, se trata de establecer límites bien, bien, pues, delimitados, bien establecidos, perdón, que sean congruentes a su edad, congruentes a su desarrollo, fijarle hábitos, que no puede ser un día esta cosa y al otro día no, y la diferencia de los castigos físicos, pues, sería lo que comentábamos como retiro de privilegios y, pues, también el apoyo con elogios, ¿no? Y fíjate, Jessica, que esta educación consciente, pues, sí, para el adulto requiere mayor esfuerzo, ¿no? O sea, tienes que prepararte, saber en qué edad de desarrollo está tu hijo, planear con anticipación qué es lo que esperas y qué va a suceder si el niño lo hace o no lo hace, y no nada más actuar de manera arrebatada y así de, no, le hiciste paz, ¿no? Te doy uno, ¿no? Porque es lo más fácil. Entonces, esta educación requiere mayor esfuerzo, entrega y compromiso de los padres, pero al final vale la pena, ¿no? Si tú quieres hacer individuos seguros y sanos emocionalmente. Sí, incluso cuando se le explica al mismo niño el por qué se le retiró el privilegio o por qué no vamos a cumplir tal cosa, hay que decirle bases que convenzan, no hay que decirle porque sí, porque yo lo digo, porque no te cumple. Porque soy tu madre y yo lo digo. Ajá, porque entonces el niño no realmente entendió la razón de, no sabe por qué le hace daño, que porque se puede cortar, porque se puede caer, no entiende que es por eso, sino que pues porque mamá dice que no y si no lo hago entonces me va a pegar, ya nada más es miedo y por qué así es. Exacto, porque mamá lo dice. Ajá, pero no entiende realmente una lógica, no encuentra el sentido. Sí, fíjate, y en eso que dices a mí me toca de repente chicos que dicen, este, y por qué, por qué no debes, que les pregunto, ¿no? ¿Y por qué debes hacer la tarea? Porque si no me regañan, porque si no me pegan. Y cuando mamá no lo regaña, entonces me va a hacer la tarea. Ajá, exactamente, y no es, oye, porque tengo que repasar lo de la escuela. Y también es muy importante no confundirnos, ¿no? Lo que comentabas ahorita es, tampoco es que le estés diciendo al niño, no, mi vida, no toques eso porque te puedes cortar, corazón, fíjate muy bien. O sea, tampoco es ser, insisto, o caer en esta parte de permisividad, ¿no? Es sí ser muy claro, no se toca ahí porque te cortas, punto, y le retiras la mano. Bueno, lo que comentaba también, ¿no? Como papás resulta más, resulta con mayores, necesitas tener mayor esfuerzo, hacer más trabajo porque sí es como un marcaje personal, ¿no? Estar ahí con el niño. Y si lo logras en la primera infancia, los retos a los que te enfrentas en las otras etapas, la verdad es que vas a tener como un mejor manejo de alguna manera. Entonces, el hacer responsables a los niños de sus actos ahora les ayuda definitivamente en la vida adulta. ¿Por qué? Pues porque finalmente, ay, este, no le voy a dar desde lo más, este, ahorita con la política, ¿no? Este, no le voy a dar mordida al policía porque pues sí, me pasé el alto, ¿no? Entonces, pues me hago responsable de mi acto. Y esto se enseña, pues bueno, desde pequeños, ¿no? Este, ¿qué hacer cuando, pues no somos los únicos que influimos en la educación de nuestros hijos? Cuando existen, pues los tíos, los abuelitos, ya un núcleo familiar más amplio, en el que le decimos al niño, no puedes comer dulces, este, antes de comer, pero pues le llega la tía y, ay, bien, ya te voy a dar un dulcecito. ¿Qué hacer ante eso? Yo considero que es importante transmitir este mensaje a toda la familia, o sea, que todos se involucren en llevar el mismo estilo de crianza con el niño, porque si no, verdaderamente los niños, en serio, se confunden mucho, ¿no? A veces me dicen, los abuelitos estamos para consentir, ¿no? Pero resulta que son abuelos que ven al niño diario, entonces no están para consentir, están para educar, ¿no? Y en estos tiempos en donde los papás muchas veces tienen que trabajar y los abuelos pasan mucho tiempo con los hijos, es importante que nos sentemos todos y transmitamos el mensaje de qué se va a poder y qué no se va a poder, para, como decía Claudia, que la consecuencia no dependa de quién esté con el niño. Y bueno, tal vez por último ya vamos a terminar el programa. Me gustaría que dijeran dónde las podemos encontrar, pues sus teléfonos de contacto, redes sociales. Claro que sí, nos pueden contactar en la escuela Coconé, en el centro de atención psicológica, perdón, Coconé, que se encuentra en la privada de Rafael Osuna, número 448, en la colonia olímpica, y el teléfono es 520-0412. ¿Correo electrónico? En Facebook nos encontramos como Coconé, las dos con K, ¿no? Impulsamos tu desarrollo, así nos encuentran en la página de Facebook. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, yo creo que es un tema tan amplio que nos quedamos cortos con una hora de programa, pues ya veremos más adelante si ampliamos al respecto con un adolescente, por ejemplo, que eso es, yo creo que el terror de todos los papás, que más adelante podamos tratar a lo mejor un adolescente difícil, cómo abordarlo acá en el estudio, ¿les parece? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, no se olviden de darle like a mi página en Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Y es todo por hoy, termina su programa Médico de Cabecera. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Música 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 Música